Beltane. Celebramos la unión del Dios y la Diosa. Invocamos a Rianon y Belenos. Es una festividad de fertilidad. Usamos el cadero rojo o negro de fuego. Hacemos el gran rito y los símbolos asociados a natame, copa y vesicapisis. Decoramos con rosas blancas y rojas, representando al simen y la menstruación. Encendemos las ojeras sagradas de Beltane. Bendiciones. Beltane. Celebramos la unión del Dios y la Diosa. Invocamos a Rianon y Belenos. Es una festividad de fertilidad. Usamos el cadero rojo o negro de fuego. Hacemos el gran rito y los símbolos asociados a natame, copa y vesicapisis. Decoramos con rosas blancas y rojas, representando al simen y la menstruación. Encendemos las ojeras sagradas de Beltane. Bendiciones. Beltane. Celebramos la unión del Dios y la Diosa. Invocamos a Rianon y Belenos. Es una festividad de fertilidad. Usamos el cadero rojo o negro de fuego. Hacemos el gran rito y los símbolos asociados a natame, copa y vesicapisis. Decoramos con rosas blancas y rojas, representando al simen y la menstruación. Encendemos las ojeras sagradas de Beltane. Bendiciones.